Bueno, qué linda recibirla aquí en Desayunos y formar de paura. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Súper bien. Re contenta. Y la última vez fue cuando vine con traición, creo, con otra obra, una obra de Pinter. Hace varios años, sí. Y la verdad que amo, me encanta. Ayer llegué, el viaje fue bastante cansador, pero me fui a caminar, comí algo y me fui a caminar por la costana, por la rambla. Ay, por favor, caminé un montón y sentir el vientito ese, siempre dan ganas de venirse para acá a vivir. ¿A ti vendrías a vivir? Recontra, sí, me encantaría. Siempre que vengo acá lo pienso. Después allá me surgen, y recién venía hablando con Morgan, y entonces, obvio, digo, me vengo. Claro. Ya está, me vengo. Pero es precioso. Y la gente es hermosa. Es un placer venir. Y ahora presentando. Con esta obra, contanos de esta obra. Las irresponsables. ¿De qué va? Las irresponsables. Bueno, es una obra de Javier Dolte. Javier Dolte es un dramaturgo y director para mí, el más capo, el más genio. Yo amo cómo escribe. Y es un proyecto que empezó un poco como así, ¿no? Fueron Gloria y Julia a decirle a Javi. Javi me dijo a mí, yo estaba haciendo, después de Casa de Muñecas, que es una obra preciosa que estuvimos haciendo, que también dirigía Javier. Y me dijo, querés ser la tercera y yo feliz de la vida. Con lo cual es un proyecto muy propio también. Porque aún sin haber leído la obra, yo dije, sí. Es la primera vez que hago eso, de verdad. Siempre antes de agarrar un proyecto. Ay, eso es igual a Leo. No, 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 pero es una cosa de cómo mirás todo el gesto, es exacto. Bueno, perdón. Me desconcentré. Sí. Bueno, y la verdad es que es la primera vez que digo que sí a algo que no sabía ni qué era, ni cómo era mi personaje, ni nada. Y lo bien que hice, porque la obra es espectacular. Es, el cuento es muy simple, son tres amigas que se van unos días a una casa, como una casa aspiracionalmente mejor, ¿no? Como una casa de country, así más cheta. Y van a contener a una de las amigas porque está sufriendo una desilusión amorosa. Pero resulta que a partir de ahí surgen un montón de cuestiones y se dispara para cualquier lado y terminan en cualquier lugar, de verdad. Y no es que terminan en uno, terminan en un montón. O sea, terminan en uno y después terminan en otro y van sucediendo cosas permanentemente inesperadas que lo que hace es que aparezcan todos esos aspectos de ellas que no habían visto, que no habían querido ver. Y se encuentran con lugares propios y reconocibles para ellas. Y cómo es trabajar con amigas, ¿no? Porque Julieta y Gloria son amigas. Somos muy amigas. La verdad que nos hicimos más amigas en este proyecto. Primero porque la verdad que se daba, la obra es una montaña rusa. La verdad es que una vez, es como tirarse. Yo estoy por entrar y digo, bueno, me tiro, me tiro, me tiro. Es como un abismo porque tiene una velocidad, una impronta. Y necesita de nuestra conexión y comunicación y gracias a Dios la tenemos porque nos hicimos muy amigas. Es muy placentero estar entre nosotras. Hablamos como locas, nos contamos de todo y eso a la hora de subirnos al escenario se nota. A mirarse, ya saber qué viene, cómo está la obra. No, no, no. Hay mucha confianza que creo que es lo fundamental arriba del escenario. Ahora, es una obra de humor, es una obra para emocionarse, para interpelarse. Es una comedia, es un disparate, sí, pero la verdad es que como toda obra de Javier está atravesada por la emoción. ¿Cómo llega la actuación a tu vida? Mira, yo era bailarina y en un momento tuve una lesión que me impedía dedicarme profesionalmente y siempre había querido estudiar teatro y la danza me lo impedía porque es súper absorbente y súper exigente. O sea, te exige todo tu tiempo y siempre como que cualquier otra cosa da celos, ¿no? Como que la danza tiene celos de cualquier otra cosa. De los novios, de las salidas con amigas, de todo. Es muy... Y cuando pasó esto lo tomé como una oportunidad de hacer algo que hacía mucho, tenía ganas de hacer, que era estudiar teatro. Y fue un gran, gran descubrimiento para mí porque la danza como otras actividades son como un poco de los padres. Están bien, ¿no? Están ahí y te ven y no sé qué. Y el teatro es un espacio muy, muy personal y muy propio y muy íntimo. Y yo ahí descubrí de todo de mí. Fue de verdad un renacer para mí empezar a estudiar teatro. Y sentí por primera vez que era un espacio para mí, solo para mí. ¿Y cómo preparás cada papel? O sobre todo en esta, por ejemplo, en esta obra que vas a presentar. ¿Cómo lo preparás? Mira, en este caso la verdad es que era lo que te decía hace un rato, era tirarse por la montaña rusa. Porque yo no sabía dónde iba a terminar. Porque Javier como autor y como director tiene eso. Yo en este caso, no me pasa siempre, pero confío tanto, tanto en él. Que creo que en este caso la fórmula era la entrega total. La entrega total a lo que él es muy meticuloso y muy, muy exigente. Y te pide, pareciera cuando lo ves, creo que esa es la magia de Javier, pareciera cuando lo ves que está casi improvisada la obra. Porque está tan viva. Pero él está... Claro, el tema también cuando trabajás con un director que es el autor de la obra. Sí. O sea, es el padre de la obra. Es el padre de la obra. El padre y la madre a la vez. Y él ama y viene... Por lo general los directores dirigen una obra y después, bueno, nada, la sueltan. Claro. No, es su bebé. Está ahí todas las funciones, todas las funciones la ve, todas las funciones tiene algo para decirnos, bueno o malo. Qué tremendo. Y te pone nerviosa, seguís poniéndote nerviosa en cada función. Sí, me pongo muy nerviosa. Pero es lindo, el nervio es lindo. Sí, más o menos. El nervio al motor. Bueno, hoy hablábamos de amigas, ¿no? Que de hecho tenés la posibilidad de trabajar con alguna de ellas. Tenemos un saludo para vos. A ver, lo vemos. Hola amiga, ¿cómo estás? Bueno, estamos en tierras montevideanas, disfrutando de la Rambla y de todo lo hermosa que es Montevideo. Me pidieron acá, en la producción del programa, que te mande un video para recordarte algunos de nuestros secretos, algunos de nuestros rituales. ¿Querés contar las clases de gimnasia que hacemos juntas? Las chusmetas que somos cuando nos maquizamos, que reímos, lloramos, que nos aguantamos todos, que somos muy amigas y nos queremos mucho. Bueno, aguanten la red arriba y abajo del escenario. Te amo, amiga. Nos vemos a la noche. La amo. Ay, me emociono. Es que es muy hermoso encontrarse con el amor arriba del escenario y abajo, ¿no? Compartir eso. No, bueno, tenemos unas charlas que Dios me libre. Ya lo había dicho. Son terapéuticas. Ya habías dicho que hablaban. Son terapéuticas. Si salimos de ahí, ¿para qué voy a pagar la terapia? ¿Para qué es eso de la gimnasia? No, bueno, yo descubrí que previo a una función, si haces una clase aeróbica, las endorfinas suben muchísimo y salís con el cuerpo caliente y con la energía muy a tope. Entonces yo hago una clase de media hora de aeróbico. ¿Ah, media hora? Sí. Sí, todas transpiradas, algo. Claro, pero estás quedadas, claro, quedadas arriba. Y las chicas me siguen, las chicas me siguen. Así que... Y toda la obra es montaña rusa, terminás cada... Ah, la sensación que no podés más. Sí, sí, la verdad que sí. Y vamos a ir a ver y a ver, estás cansadita, ¿eh? Aflojale la aeróbica. Dale 15 menos. Ya entraste cansada. Y aparte, ¿están las 3 todo el tiempo en escena? Sí. Eso también es un montón. Sí, sí, es un montón. Es un montón. La obra es un montón. Es un montón, ya van a ver. La obra es un montón. ¿Y sentís que la gente en el público se identifica como con las situaciones? Sí, la gente habla, aplaude, se aplauden en el medio un montón, se cagan de risa. Y también lloran, o sea, es como un disparate. Bueno, eso como actrices nos pasa todo el tiempo, que estamos en medio de una situación totalmente, absolutamente graciosa. Y nosotros estamos llorando. O sea, es un disparate. Qué divino. Paola, ¿cómo sigue después tu año, ahora que queda tan poquito para fin de año y el próximo proyecto? Bueno, seguimos con las irresponsables, vamos a seguir con gira. ¿Gira dentro de la Argentina? Dentro de la Argentina, creo. ¿O otros países? No sé, ojalá. Ojalá. Pero todavía no está previsto bien los lugares. Y la verdad es que estoy teniendo ofrecimientos, pero yo soy muy cauta todavía, no quiero decir nada. Acabo de hacer una serie que no sé si se vio acá el primero de nosotros. ¿Así de llamar? El primero de nosotros, con Benjamín Vicuña. No, no la vimos. Ay, qué lástima. Es una serie que se pasó en Telefei, en Paramount. Y preciosa, la verdad que también, como muy arriesgada, cuenta la historia de, bueno, uno de los personajes está a punto de morir y qué sé yo, ojalá la puedan ver. Y me acabo de ganar un premio latinoamericano de Mejor Actriz. ¡Felicitaciones! Por esas, sí, la verdad que sí, fue una sorpresa para mí, porque entré por Zoom, porque era en Miami. Me tendría que haber ido, mirá. Ay, sí. Y bueno, cuando dijeron mi nombre había un montón de actrices de un montón de lugares diferentes. Y bueno, y dijeron... Un mimo alarma, como se dice, ¿no? Es un mimo, sí, es un hermoso mimo, la verdad. Sí, porque aparte de inesperado, es hermoso cuando es inesperado. Cuando estás esperando ganar, te vas a matar. Claro. Pero en este caso fui así, me metí en el Zoom así como estaba y... Y recibiste esa linda sorpresa. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, repasando las funciones, ¿no? ¿Cuándo? Buenísimo día, por favor. 18 y 19 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Movie. Las entradas a la venta por movie.com.uy. Muy bien. ¿Estamos bien? Paola, un placer. Muchas gracias. Les agradezco un montón. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Y gracias por dejarme hablar de mi trabajo. El saludo a Mario que está por ahí. Mario. Y gracias a Juli por el aplauso. Gracias. Gracias. Pausa. Dale, ya venimos. Pausa. Pausa. Pausa.